Este fin de semana hacemos gira por la zona petrolera, va a ser por tierra y por mar, que vamos a ir a plataformas marítimas de Tabasco y de Campeche, vamos a plataformas, vamos a campos que están en tierra y vamos también a estar en campos que están en aguas someras en el litoral de Tabasco y en el litoral de Campeche. Vamos a estar el viernes en Huimanguillo, en un campo en tierra, y vamos a estar en la tarde supervisando los trabajos de la refinería de Dos Bocas. Al día siguiente embarcamos y vamos a visitar campos que están en el litoral de Tabasco, y luego nos vamos por tierra a Ciudad del Carmen y embarcamos el domingo a plataformas que están en el mar de Campeche. Y ya regresamos el domingo por la noche.